los 13 chocolates por parte de las pero eso simplemente queda ahí perdieron el juego y arrancamos con este resumen Randy Romero conectaba ruletazo a la tercera a todo por la segunda y así se iba a ir Steve Moyer en esta misma primera entrada tranquilo con este ruletazo del Peggy Peguero al short y brincamos hasta la cuarta el efecto aquí están los Diablos Rojos del México con buenos contactos sin embargo aquí está buena jugada defensiva también de Travis en la primera base y de manera posterior seguía ahí apareciendo como una aspiradora en las paradas cortas Atondo, este batazo para doble play que a final de cuentas fue decretado así, protestado por el equipo de los Olmecas ya Tabasco iba en ese momento ganando una carrera por cero aquí está este batazo a los dominios de Atondo que tiene que ir hacia atrás un poquito de espalda para quedarse con la pelota ahí estaba Braulio Torres Pérez Moyer, su contra o su rival en la Lomita también lo hacía de buena manera brincamos a la sexta y aquí con la casa y en este well pitch de Tonoto y después este batazo de Gutiérrez oportuno había sido dominado y trae dos carreras las que marcaron la diferencia aquí viene una carrera más por parte del equipo de los Olmecas aprovechando la velocidad de Romero pero al final de cuentas el daño solamente quedaba en una carrera así es, los Olmecas lo intentaron precisamente una y otra vez pero se quedaron con las ganas aquí pareció una buena oportunidad sacaba el batazo al jardín izquierdo los relevos de Olmecas el de Patton sobre todo excelente con esconde ponchado así es y posteriormente escasearon los bombazos aquí está el noveno capítulo con Martínez haciendo un efectivo relevo retirando en tres bateadores este buen trayazo por parte del bateador de los Diablos pero mejor la defensa por parte de Dawe Lugo y aquí están los Diablos Rocos sacando los últimos tercios y el ponche tirándole para el bateador Dawe Lugo por cierto es el out 27 salvamento para ¿as lo intentaron? ¿ääääää mindset los頭 Gracias por ver el video.